Este es el octavo encuentro de discusión arqueológica del Nordeste, hace desde el 2000 que se va llevando a cabo en distintas sedes, es un congreso que cada dos años lo realizamos, y este año por primera vez logramos traerlo a misiones, a posadas, para que todos los investigadores que están, arqueólogos e historiadores, que estén trabajando en el área patrimonial y arqueológica del Nordeste, puedan venir y vamos a discutir diferentes temáticas que cada uno trabaja. También tenemos investigadores que provienen de los países limítrofes de Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay. Bueno, y sobre todo esto, investigadores del CONICET, un encuentro muy rico que viene también a contar a la gente en qué se trabaja en arqueología en la provincia, porque por ahí alguno tiene la idea de que eso es algo que se trabaja, bueno, paleontólogos, arqueólogos, en otros sitios, pero acá hay mucha recuperación y mucho material para trabajar. Hay muchísimo material, citando a Ruth Buzade, el suelo misionero es un suelo arqueológico realmente, porque hay casi en todos lados de la provincia, no hay un solo lugar quizá que no tenga restos arqueológicos. Igualmente, falta mucha investigación acá, específicamente en Misiones, pero estamos tratando de avanzar en esa instancia, porque hay equipos que están viniendo de La Plata, de Buenos Aires, más las cuatro arqueólogas que estamos acá en la provincia residentes, entonces, bueno, vamos llevando adelante las investigaciones, pero también vienen investigadores que están trabajando en la zona de Corrientes, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, Chaco, así que, bueno, va a ser una discusión bastante, discusión en el sentido de intercambios de ideas y metodologías que cada uno está llevando a cabo. Sobre todo en nuestra región, que comparte lo que es la cultura guaraní, y muchos elementos que se han recuperado, hablábamos de Alejandra Smith, del profesor Dulciano Duarte, que falleció hace poco, que también tenía un trabajo muy interesante con todo lo que era la recuperación de utensilios en la costa del río, y todo lo que nuestras culturas más antiguas se han movido y han desarrollado y lo que han dejado. Claro, justamente lo que tenemos son los dos ríos, Paraná y Uruguay, que estamos compartiendo gran parte de todas estas provincias que te mencionaba recién, que obviamente fueron utilizadas no como fronteras, como son hoy en día partes de estos ríos, sino justamente vías navegables y de intercambio entre distintos grupos sociales que había en la prehistoria. Justamente hay dos conferencias magistrales que son de dos investigadores de CONICET, uno es el doctor Gustavo Politis y otro es el doctor Lagens, que van a trabajar sobre justamente este intercambio de ideas, productos, entre sociedades que estaban en esta zona, digamos del NEA y la zona de sierras centrales, la zona de Córdoba y hasta los Andes. Entonces está buenísimo porque ya empezamos a ir, aparte de seguir estudiando los grupos y aprendiendo sobre cómo vivían los grupos que estaban en esta región, cómo se relacionaban con otros grupos más lejanos y los intercambios que hubo entre ellos. Sobre todo esto, ¿no?, para conocer y velar por el patrimonio que compartimos y que todavía se... Y contamos un poco de la actualidad, de la arqueología, lo que están haciendo, bueno, las cuatro referentes por ahora en la provincia, bueno, ¿qué es lo que se proyecta para hacer de aquí en adelante? Mirá, justo las cuatro estamos trabajando temáticas de reducciones jesuíticas. Está Amanda Ocampo, que se está con su tesis de doctorado en la zona de Concepción de la Sierra. María Alejandra Schmid, que está trabajando en Loreto y Corpus. María Victoria Roca, que se doctoró hace poco y estaba trabajando sobre Santa Ana y ahora en su postdoctoral continúa con el tema de Santa Ana e investigar esta reducción. Y yo, como pertenezco al Museo Histórico Arqueológico Huacurari, estoy como también una de las arqueólogas de la provincia, entonces me estoy dedicando, digamos, no solo al tema reduccional, sino también a sitios prehispánicos, en los cuales van surgiendo por denuncias de la gente que encuentra material. Entonces, cuando nos avisan que hay algún sitio, entonces vamos y vemos qué tipo de sitio es, qué tipo de... si se puede hacer alguna investigación o solo si podemos hacer un rescate. Entonces, bueno... ¿Y sigue pasando esto en la actualidad? Digamos, porque, bueno, los cuentos de los abuelos hablaban de, bueno, del oro de los jesuitas, de algunos tesoros, que, bueno, esto se conecta, ¿no? Porque parece un cuento de antes. Claro, en realidad, el tema de los oros de los jesuitas es un mito, realmente, porque dentro del sistema reduccional jesuítico no había dinero, no había intercambio de dinero, solo lo que había era intercambio como reciprocidad, o sea, yo te doy y vos me das... El trueque, ¿no? El trueque, exactamente. Entre estos 30 pueblos existía este intercambio de productos. Si alguna reducción le faltaba algo o necesitaba cabezas de ganado, lo que fuera, había un intercambio. Lo que sí genera dinero es la venta de los excedentes, como ser la yerba mate, el algodón, los cueros de vaca. Entonces, con ese dinero que entraba por la venta de ese excedente de producción es lo que utilizan para pagar justamente las cuotas al rey español, más comprar elementos que acá no se podían producir, como eran algunos metales, el vidrio y otros productos que acá no se podían producir porque no había fuertes... Herramientas necesarias, digamos. Claro, justamente se compraba el metal en bruto, diríamos, pero más que nada para hacer las aliaciones, para hacer materiales de construcción, los clavos, los materiales para... Bueno, parte de eso se ve en algunas reducciones, me acuerdo también me impresionó mucho en la concepción de la sierra, en Loreto mismo, donde bueno, hay tanto por descubrir todavía, parece mentira, pero sí hay tanto terreno virgen, por así decirlo, para explorar, para conocer y para estudiar sobre todo, ¿no? Claro, pero no hay oro, básicamente. Lo que probablemente haya sido de algún metal un poquito más valioso eran los calis, pero después el resto de los metales eran metales comunes, eran aliaciones para los elementos... Y sobre todo en Loreto, ¿no?, donde era un punto de conjunción y bueno, donde estuvo la primera imprenta, es tan rico que podríamos hablar horas y horas... Horas, sí. Y me imagino que hay gente que sabe mucho más que lo podrá hacer con mayor tino, pero bueno, todo esto y mucho más se va a ver entonces en este encuentro que va a ser del 9 al 11, ¿en qué sede? Bueno, va a ser en Posadas, pero ¿dónde se va a realizar concretamente? Se va a desarrollar en el Museo Cambas, así que están todos invitados a poder participar. Paso dos o tres cositas. El día miércoles a las 19 horas va a haber un documental sobre el barro y el cielo, se llama. Es filmado en la comunidad Tecoar Andú de Pozo Azul sobre la producción de la pipa que es tan importante para la cultura guaraní. Después del día jueves, sí, ya te digo el horario, a las 11.30 se presenta el mapa continental guaraní, también que es un trabajo con comunidades actuales en los distintos países de Brasil, Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Todas las comunidades que hoy en día todavía están habitando estos territorios. y después a las 19 horas están las conferencias del doctor Gustavo Politis y el día viernes, ya te digo, pero no recuerdo el horario, a las 12 horas es la del doctor Andrés Lagens. Así que están todos invitados, sobre todo para esas conferencias que son increíbles y las actividades especiales como el mapa y... ¿Cómo es el tema de la inscripción y la participación de la gente? Las conferencias y las actividades especiales son libres y gratuitas y las inscripciones son en el momento en que llegás, si la gente quiere participar de las restantes mesas que se desarrollan de 8 de 9 de la mañana a 7 de la tarde con algunos cortes se inscriben directamente ahí en el Canvas.